¿Qué le pasó a esa muchacha? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Qué le pasó a esa dama? Dime qué por qué le pasó, porque le he mandado todos los raros y ha sido Seguir tu caminar, señor ¿Qué será lo que le está pasando? ¿Hay algo raro? ¿No lo hay algo raro? Lo que pasa es que esa mujer se encontró con la oración Esa mujer se encontró con la presencia de Dios La presencia de Dios, cambia el pensamiento, cambia la mente, cambia el estado ¿Alguien que va a la gloria? ¿Alguien que va a la gloria? ¿Alguien que va a la gloria? ¡Salud! Mira, deja la iglesia Tú no sabes que te están pagando mejor en la banda musical Allá afuera Amarte solo a ti Mira Cuanto te están pagando Y tú con problemas y dedos en tu casa Mete a la banda esa Amarte solo a ti Yo no sé siquiera que me está pagando Yo no sé siquiera que está pagando lo que le estoy dando Ya se pago Míralo a la gloria El que es el que levantó el altar El que habló con Dios Sabe a quién es el Dios que le sirve Nada lo hará mirar atrás Alguien quiere que lo siga pagando ¡Ay, Salomán! Hay un momento Hay un momento Que tú te creas Que tú lloras Que te lamentas Pero hay un momento Que de la única manera Que vas a arrebatar Tu vidal Y cuando digas Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Posentado ante tu altar Señor Y no mirar atrás ¡Oh! ¡Oh! Quiero Yo quiero soltarnos Todo Yo quiero salir corriendo Pero hay algo que me está diciendo Que permanezca firme Hay algo que me está diciendo Que permanezca adorando Hay algo que me está diciendo Que aprenda a confiar Hay algo que me está diciendo Que Dios tiene la solución Hay algo que me está diciendo Que Dios va a orar Yo no sé si hay alguien aquí Que Dios le está hablando Y le está diciendo ¡Yo voy a orar! ¡Yo voy a trabajar! ¡Eso es! ¡Anda y batalla! Hay alguien que Dios viene Que estánle hablando Diciendo ¡Yo voy a orar! ¡Déjame trabajar! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba y el trabajo! ¡Alaba y el trabajo! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba y el trabajo! ¡Alaba y el trabajo!